antes de que busque una novia y un novio llénate de Dios llénate de el amor de Dios llénate de fuego en tu vida y te voy a garantizar que Dios te va a bendecir hoy vamos a tener un predicador y estoy contento de poder introducirlo, presentarlo Ruben Saldana quiero decir un poco sobre él lo vi cuando era simplemente un bebé y los padres eran buenos amigos míos en la ciudad de Nueva York no sabiendo que Dios los iba a traer acá y van a estar en este ministerio conmigo y poco que yo sabía de viendo este pequeño bebé que iba a ser uno de nuestros ministros aquí en nuestra iglesia está ministrando la escuela bíblica los miércoles y los domingos a nuestros jóvenes en creción de esta congregación fue un joven aquí en esta iglesia se casó aquí una joven muy bonita las maris tienen hijos muy bonitos que aman al Señor y yo veo cosas tremendas que están sucediendo con sus hijos yo sé que ustedes van a ser bendecidos lo hemos escuchado predicar en nuestra iglesia también usted ha experimentado siendo un pastor de las carolinas regresó aquí para continuar trabajando nosotros aquí él ha sido un diácono en la iglesia maestro de escuelas bíblicas y uno de nuestros ministros aquí en la iglesia de nuestro mundo y aquel que va a traducirle que también es otro Rubén Rubén Serrano muchos que lo ven creen que no soy su hijo porque se ve muy bien como su pastor no creen que soy su hijo pero no soy su hijo cuando yo vi a este hombre pero mi este hombre es un hombre cuando era un hombre en la ciudad de Rochester y verlo también aquí como un ministro de Dios es un evangelista también un residente pastor y viajamos a diferentes países tremendo predicador pero no, sí, eso sí tengo una esposa muy bonita y a trajarle a Dios él venda a todos sus hijos aquí es su secretaria y, you know, I've been truly blessed he sido bendecido y él también tiene hijos que están predicando y con dos niñas que están revolucionando la escuela superior cuando están 14 o 15 años cuando están 13 o 14 o 15 años y él pregunta ¿cuál es su hijo? 9, 9, 9 años tengo una de 9 años y ella ya está predicando también tiene dos tremendos predicadores como el sí va a escuchar como Dios los va a usar para predicar e interpretar quiero que mejor se pongan de pie que tu biblia es ready para recibir la palabra de Dios y para mí es un honor tener tías de estos jovencitos que están aquí y aman al Señor Rubén Saltaras y Rubén Serrán ¿cuántos pueden adorar al Señor? ¿cuántos tienen gracia por estar vivo en este día? es un honor y un privilegio veniendo de esta sección me acuerdo cuando el ministerio de los jóvenes comenzó a formarse en esta sección pero la dirección de mí era el reverendo Glenn Wilson en el BYD para ese tiempo estaba reverendo Glenn Wilson eso fue mucho tiempo atrás pero todavía estamos jóvenes incluyeme a mí incluyeme todavía estamos jóvenes amen I just thank God for my brother here for being here with me today God is good Dios bueno and God has something here for you today y Dios tiene algo para ti este día because he's been dealing with me already porque él está hablando conmigo ya and he's been showing me what I need to change and do y él me está enseñando lo que necesito cambiar you heard it he showed the preacher what he needs to change and do y él me enseñó al predicador lo que tiene que cambiar so I'm no better than you yo no soy mejor que tú and you're no better than me y tú no eres mejor que yo but we are sons and daughters of the king todos somos hijos y hijas del rey and he's calling us for a higher purpose y él nos ha llamado para un propósito más alto para un nivel más profundo y necesitamos estar preparados para responder your bibles to Isaiah please capítulo 6 which is the theme for our service today cuál es el tema para el servicio en esta noche glory to God hallelujah oh y'all too quiet for me today it's only Saturday afternoon es solamente el sábado a la tarde it's only 3 o'clock solamente son las 3 it's 3 o'clock solamente son las 3 I got 2 hours yo todavía tengo 2 horas amen I want to honor all the pastors here today quiero honrar a todos los pastores aquí our presbyter who was ready to take off nuestro presbyter que tuvo que salir que tenía una reunión que tenía que atender pero canto como un propósito y un privilegio que usted nos permita que podamos ministrar a sus jóvenes en este día déle un fuerte aplauso a sus pastores in the name of the Father Son and the Holy Spirit in the name of the Father and the Hijo and the Holy Spirit in the year that King Josiah died I saw the Lord sitting on the throne high and lifted up and the train of his robe filled the temple in the year that King Josiah died and his faldas llenaban el temple above it stood seraphim each one had 6 wings with 2 he covered his face 2 he covered his feet and 2 he flew and one cried to the other and said holy, holy, holy is the Lord of hosts the whole earth is full of his glory come on somebody how many know that the earth is full of his glory and the pulse of the door was shaken by the voice of him who cried out and the house was filled with smoke so I said woe is me for I am undone because I am a man of unclean lips and I dwell in the midst of a people of unclean lips for my eyes have seen the King the Lord of hosts then one of the seraphim flew to me having in his hand a life cold which he had taken with the tongs from the altar and he touched my mouth with it behold this has touched your lips he said your iniquity is taken away and your sin purged also I heard the voice of the Lord saying who shall I send who shall I send and who will go for us then I said oh turn to the neighbors and I said turn to another person next to you and then I said here I am send me envíame a mi send me envíame a mi father in the name of Jesus I thank you for this privilege Lord Lord I pray that your Holy Spirit continue to work in our hearts and our lives today Lord you place the words on our lips oh God and that your anointing will come forth oh God Lord that we decrease father that you may be increased to the wishful we thank you Lord in the name of Jesus you may be seated hallelujah here I am today is your day of victory church today is your day of deliverance today is the day that you take action it's the day that you take action for the plan that God has for your life this is the day that the Lord has been and I will rejoice you need to rejoice in this I will rejoice and be glad in it I don't know slow me down sorry I don't know what you came expecting here today that you come to see familiar friends and faces to hear the beautiful anointed worship that we have here today may be your parents brought you by your ear to but I want to let you know today I want to let someone know here today this day has been appointed for you to be in the hospital you have been assigned today all has been commanded from the heavens today it's been commanded from the heavens today that you be seated in this sanctuary today there's a decision that you have to make up for all you need to think clear and heart today from the youngest person here to the most elderly God has a plan today for every adult for every Christian for every sinner for every bed slider for every person who will respond to the voice from heaven who's not hearing me this morning for every person who will respond to the voice of the king of kings he's looking for someone he's looking for a young person who will stand up he's looking for a generation who will stand up who will stand up without fear without preservation without worrying about their neighbors without worrying about what their families are going to say here if I know he's looking for a courageous young somebody will turn their backs on the things of this world he's looking for some crazy young people and they're going to go take back their school they're going to take back their neighborhoods they're going to take back their cities they're going to cause a disruption he wants to cause a disruption church he wants to cause a disruption in dunkirk you're going to cause a disruption in Fulton you're going to cause a disruption in syruky you're going to cause a disruption in rochester y cada parte que esta sección alcance porque Dios nos ha dado un mandato y el tiempo de levantarnos y el tiempo de parar de estar jugando juegos con el enemigo el tiempo de detener a Satanás que entra a nuestra casa y el tiempo de detener a Satanás que nos está pujando que le Holen a los dos de a la Toda. Ahora están pujando que está en la Toda. Puedes ponerle una noticia que es grande de Él 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 Gloriega que es grande de Él que ha sido salvo lavado con la sangre del Cordeo entonces dentro de mí tienes el Espíritu Santo tienes el Espíritu Santo dentro de mí ese Espíritu Santo que rende la muerte ese Espíritu Santo que te guía que te daba en ti el poder y la autoridad sobre este enemigo o este dulce amen praise the Lord you have the authority we have the playing game of the elements who love it's time that we get back on track of what God has called us to do for far too long we are allowed to deceive us to distract us from what the calling is in our lives God is looking for true worshippers he's looking for a people who will surrender to his will who will depend on him alone who will stop running on their own strength and your own abilities God is looking for those who will worship him in spirit and in truth he wants someone that will stand up he wants someone who's faith and can say I'm here Lord he can say I'm here Lord I'm afraid Lord I'm afraid Lord hallelujah hallelujah I already know and I sat there as the Spirit of Lord bear witness to my spirit El Espíritu de Dios te daba testimonio en el Espíritu. Que ya la vida de la gente estaba siendo tocada en este lugar. A través de la adoración que se estaba cantando. A través de esas especiales muy bonitos. De los testimonios que escuchamos. Dios comenzó a manejar y tratar con sus vidas. That uncomfortable feeling that you have right now. As you're staring us down. As you're looking at us real hard and cold face. And trying to keep it together. The Spirit of God is moving around. And I've come to tell you today. You don't resist the Spirit of God. You don't resist the Spirit of God in this place. The time that we're living in. Is straight out of 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. I'm not going to read them. I'm going to mention some things. No, 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 no. There are crimes and murderers. Hay asesinatos, hay llantos. There are bolsters. Hay gente bolsters. There are people who are living disobedient to their parents. Hay gente que están viviendo desobediencia a sus padres. I'm just giving you a few from the first five verses. Les estoy dando algunos de los primeros cinco versículos. People who are lovers of themselves. Gente que son amadores de sí mismo. People who are selfish. Gente que son egoístas. Living homosexual lifestyle. Viviendo una vida homosexual. Living a double life. Viviendo doble vida. Trying to be in church. Tratando estar en la iglesia. Having a form of godliness. Teniendo la forma de la santidad. But denying the power of it. Denying the power of it. And Paul writes to Timothy Tully. To turn away from those people. To turn your backs on those people. To turn away from those sinful lifestyles. To turn away from those sinful lifestyles. And the world is desperately seeking something. They are looking for something to give them peace. They are looking for a hope in a president. They are looking for a hope in a president. And they are looking at all the wrong places. They are looking for the wrong places. If you open the internet or your newspaper. You see that young people losing their lives daily. You see that young people are losing their lives daily. Committing murders. Committing suicides. Robbing and stealing. Robbing. Raping. All kinds of sexual immorality. Young people hurting their lives. Finding themselves in situations that they shouldn't be in. Encontrando situaciones que ellos no deberían estar en eso. Many depressed. Many feeling so insecure and afraid. So I'm thinking about the next fix of drugs or alcohol they can get. De droga que puedan tomar nuevamente. Looking for their answer in fornication. Buscando su respuesta en la fornicación. In whatever immoral acts they can find. Y cualquier acto inmoral que puedan encontrar. Young people looking to be accepted. Pobres que están buscando ser aceptados. Wanting to be loved. Queriendo que los amen. But they're lost. Pero están prendidos. Church, where are we? Iglesia, ¿dónde estamos? Iglesia, ¿dónde estamos? Young person, ¿dónde estamos? Hombre, ¿dónde estamos? All you may know are some of these people I've been talking about. Some of those people may be ready to set your eyes with us today. But there's a God in heaven. But I'm sure there's a God in heaven. He sent his only son. He sent his only son. To die in the cross. So that you wouldn't have to live a mess of God. Young people looking to be accepted. You're not doing the work. Tú no estás haciendo el trabajo. The atheists are getting them. ISIS is getting them. ISIS lo está haciendo. The gangs on the corner are getting them. Las gangas en las esquinas lo están haciendo. All these ungodly organizations in high school and colleges are drawing them. Todas estas organizaciones que no son de Dios en las escuelas lo están haciendo. Rihanna and Drake are taking them. Rihanna and Drake. En Drake lo están haciendo. Those are secular artists. Esos son alfistas que yo no sé quiénes son. Flo Rhyme's taking them, right? Come on, Sobala, you know what I know? No, but I'm just fine. Ustedes saben. Ustedes saben. All these artists out here dancing and making fools of us. What is your young person listening to on his iPod? I knew it was going to get quiet. I knew it was going to get quiet. What are our Christian young people listening to on their heads going? What are we allowing to be the influence in our lives today? ¿Qué nosotros estamos permitiendo que sea la influencia de nuestros hogos hoy en día? If that church won't take me. Si esa iglesia no me toma a mí. Well, I'm going to do what this trap life is telling me to do. Yo voy entonces a hacer la vida en la que este rapero me está diciendo que haga. The trap life. La vida de trampa. That's the new movement now in this generation. Esto se puede mover en esta generación. The mentality that we're trapped. La mentalidad que estamos atrapados. And we're dialing out of artists that call themselves trap rappers or trap artists. Just like that. Así mismo. Trap perfect. Perfecto. And the truth of the matter is that is a trap of the enemy. Because the message they're giving. Is the only way to survive. Is to go ahead and sell drugs. Go ahead and give your body to somebody else. Go ahead and use drugs and marijuana and drink all you want. Because there's nothing else out there for you. Oh, I got to tell the parents something. You better snatch up those phones. You better see what your children are watching in the sea. I'm sorry, young people. No, no, I'm not sorry. I'm going to let you know how it is today. It's time that we draw the line. It's time to take action in our lives. Stop being fools for the world. I want to be a fool for Jesus Christ. I want to be a fool for the preaching of the gospel of Jesus Christ. I don't care what the world's trying to sell. What they're trying to offer me. Lo que me está tratando de ofrecer. I have Jesus. Yo tengo a Jesús. I have Jesus. Yo tengo a Jesús. Sí, señor. Aleluya. Aleluya. Adora a Dios. Come on. Aleluya. Aleluya. Kids in our schools and our neighborhoods are being caught up in this movement. Los niños en nuestra escuela están siendo atrapados en este movimiento. But we have the edge. Pero tenemos la respuesta. John 14, 6. En Juan 14, 6. Jesus said that I am the way. Es un Dios. Yo soy el camino. I am the truth. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y yo soy la vida. And that no man. Ni ningún hombre. Going to the Father. Y en el Padre. All these other alternatives that we're seeing. Todas estas alternativas que estamos viendo. Will not get you. No te va a llevar. They will not take you into the presence of God. No te va a llevar ante la presencia de Dios. You will not be able to hear the voice saying. No vas a poder escuchar la voz diciendo. Who should I send? A quien enviaré? Who should I send? A quien enviaré? Because your mind is clouded. Porque tu mente está llena de cosas. With the film of this world. Con las cosas de este mundo. By the distractions of this world. By the distractions of this world. Young people. Jóvenes. Church. Iglesia. We are the edge. Los ojos la respuesta. We are at war. Estamos en guerra. We are at war. Que estamos en guerra. Youth pastors. Los patrones jóvenes. We are at war. Que estamos en guerra. Senior pastors. Los patrones principales. We are at war. Que estamos en guerra. It's time to get up our Lord. It's time to stand up. It's time to stand up. It's time to stand up. And stop allowing the enemy to push us around. And to detener que el enemigo nos está empujando. Get in this face. Y pongas en la mente de su mano. Y no. Y no. Y digan es suficiente. Aleluya. You know. De las mejores partes del army. I'm not going to say. Ni va a decir. But we were always referred to. Pero siempre nosotros nos referíamos. As the 911 force of the world. Como la fuerza 911 del mundo. United States Marine. La Marina como Estados Unidos. I love my army. I love my army. Porque es la army. Los amo. But that was ingrained in our heads. In our minds. It was to get us prepared. To go confront whatever enemy we have to confront. Any man. The size. The color. How big. How small. They boosted us up so good. You know the 911 force of this world. When the world's in trouble. Cuando el mundo está en problemas. Sending you in. Te vamos a enviar a ti. Because you will annihilate the enemy. Porque tú vas a annihilar el enemigo. Because you've been trained to destroy the enemy. Porque has sido entrenado para destruir el enemigo. But I have to confess. 20 years later. I love my beloved core. But we church. Church please. We're in the name of our Lord. 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 Because we have Jesus in our hand. We have to get out of our comfort zone. We have to stop worrying about. What's good enough for me. We've got to stop being comfortable. Debemos dejar de estar cómodos. With sin being around us. Sin is running around our churches. Sin is running around our churches. In our lives. In our lives. In our homes. In our homes. You may not be sinning. Tú puedes ser que nos estés pecando. But there's somebody around you that's coming. And you've got to call it. Y tú tienes que llamar. You've got to rebuke it. Tienes que reprenderlo. Tú tienes que enseñar. Y decirle. Que Jesús es el único camino. You're going to be held accountable, church. You're going to be held accountable. Tú vas a ser llamada a cuenta. You're going to be held accountable. Tú te vas a llamar a cuenta. It's time that we get uncomfortable. Que el tiempo que nosotros dejemos de estar cómodos. From sitting in front of the television all night long. De estar parado frente a la televisión toda la noche. It's time to stop playing all the secular garbage that we're listening to. It's time to turn off the Netflix. The Playstations and the Xbox. And it's time to open up your Word. It's your Bible that's worn out as your controller. Do you have to buy so many Bibles a year because you keep on breaking them for a long time you're reading? My wife gets mad at me sometimes. I don't know what it is. I don't know what it is. I don't know. You have to say that. No, no, I don't care about that, Pablo. But I have a lot of Bibles. But I have a lot of Bibles. I tell you, just in case one breaks. And I say, well, if you're going to go to another one to go to, right? And another one to go to, right? And another one to go to, right? And another one to go to, right? But are you buying more remote controls than Bibles in a year? Are you making sure your Megacom is right to pay that Netflix account? So you're asegurando que tu cuenta de banco esté todo bien para poder pagar la cuenta de Netflix. It's time that we get serious with God. It's time to start Snapchatting. It's time to start Snapchatting. And Facebooking. And all the social media. Gossiping and causing problems. Like, causando problemas y hablando mucho. Social media is great. La, 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 social media todo está bien. It's a good tool to use. It's una buena herramienta para usar. But like anything good. Pero como cualquier cosa buena. Once again perverse a little bit. A veces se pone medio perversa. A veces se usa la manera incorrecta. A veces se usa la manera incorrecta. Una vez que comienza a usarse para las cosas que no son bien. Entonces se convierte en un problema. Se puso callado en un problema. Está bien. Dios está buscando algo que responda. Primera de Pedro, capítulo 4. El verso 17 dice. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquello que no merece el evangelio de Dios? If God is coming to us first. Y Dios pide para los de nosotros primero. Then we don't have it together. Y nosotros tenemos todo bien. What of the world? ¿Y quién será del mundo? What's happening in the world? ¿Qué está sucediendo en el mundo? God doesn't want the world to be lost. Dios no quiere que el mundo esté perdido. He sent his son for everyone. Él envió a su honor para todos. For God so loved the world. Quiere tal manera amable hacia el mundo. But we're so comfortable. Estamos tan cómodos. So we don't want to be in our comfort zones at home. Queremos estar en nuestra zona conforme. Para que no reclinas. 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 La salud será alguien. He is looking for someone. He said hear이라는 word. Hear my Lord. Paul wrote in Romans chapter 12 verse 1 and 2. Therefore brethren. By the mercies of God that you present your bodies as a living sacrifice. hold in acceptable to God which is your reasonable service he wants you to live as a living sacrifice he wants you to be acceptable to him but in verse 2 it tells us to do not be conformed to this work but be transformed by the renouement of your mind that you may prove what is that good and acceptable perfect will of God it's time to stop letting go of the mess come out and come out it's time to let go of the garbage in your life it's time to let go of the mess it doesn't happen it doesn't have to be sinful but it can distract you enough it can distract you enough it can distract you enough that it will cause you to miss what God has for you but the problem is that we need to have a relationship we need to have fun with Jesus we need to have fun with Jesus we need a daily conversation with him we need to walk with him and talk with him Tenemos que caminar con él, hablar con él. Él quiere eso. La vida dice que él, que Dios venía en el tiempo de la noche para hablar con Adam. Dios quiere que la iglesia comparta. Él quiere que tú le digas lo que está en tu mente, su corazón. Él no quiere que se lo diga a tus amigos locos. Él no quiere que tú te lo digas a ese consejero que no es salvo. Porque no te van a dar el consejero que necesitas. Tenemos que caminar y a la mente. Tenemos que mantener nuestra fe en nuestro Cristo. En la palabra y en la cruz. Entendiendo que todo lo que nosotros necesitamos. Él lo hizo por mí en la cruz. Él lo hizo por mí en la cruz. Tenemos mucha gente Que le están añadiendo cosas al Calvario. Él está diciendo, Jesús plus meditación. Entonces dice Jesús, pero la meditación también. Jesús plus works. Entonces Jesús también por las obras. Jesús plus religión. Jesús, pero también la religión. Pero la ecuación correcta es Jesús plus nada más. Jesús plus nada más. Jesús plus nada más. Jesús plus nada más. Es el Espíritu, es la verdad, es la vida, es la vida. Jesús, pero también la religión. y el Espíritu Santo el Espíritu Santo va a poder moverse ahora Él está libre para trabajar en tu vida pero cuando tú estás añadiendo todo este mess con Jesús tú básicamente tie la espiritualidad con el Espíritu Santo Dios no puede dejarlo pero Él no puede trabajar en tu vida pero no puede trabajar en tu vida no puede jugar como quiere porque añadimos cosas es simple faith la fe no es algo científico a veces no hace ni sentido Abraham le dijo muevete y camina vete allá Abraham le dijo y se movió no más tu hijo sacrifica a Abraham sometimes faith doesn't make sense pero Jesús es lo que dice en cada situación Dios es el control y toda situación Dios no hace tu situación en esta drought Dios no hace tu situación Dios no hace tu situación el tribún y la tribunación en este lugar y la patrón y la tribunación la tribuna Con una relación con un amigo joven Con una relación con un amigo adulto Oh, glory to God ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya Ya casi que ya estamos en Casi estoy ahí We need to be filled with the power Necesitamos estar lleno del poder We need to be filled with the power Debo estar lleno del poder del Espíritu Santo By the way De hecho Today marks 110 years Hoy marca 110 años Of the Azusa Street Revival De revés del amigamiento en la calle Azusa ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya Today Hoy Yo le digo al Señor What a privilege To be able to preach on this anniversary Que pude practicar en este aniversario If you didn't know Si tú no lo sabías You are a Pentecostal church All we're filled with the Spirit 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 All we're freaking talking to the Spirit And that's what our young people need today All we're Pentecostals All we're filled with the Spirit 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 que es desafortunado que muchos movimientos pentecostales se están desvijando de esto porque quieren añadirle otras cosas quieren hacer que se sienta bien ellos quieren que todo el mundo se sienta como que es una mentira del diablo oh i need my holy spirit the shakarabos you yo necesito de I need him I want to preach about the holy spirit all you can do it you can do it without the power and the power and the power of the holy santo but if you don't have it you're missing out te estás perdiendo eso pero vamos a nosotros para amar en esto que esta noche no podemos descuidar y rechazar el tentón que Dios nos ha dado necesitamos el poder del Espíritu Santo para que podamos ser testigos efectivos para este mundo Dios Aleluya many of you are listening this afternoon many are listening this afternoon and you're hearing what we're saying and you may be thinking that can't be for me I don't think I can do that I'm not good at this I've done too much wrong in my life I've made too many mistakes I've failed God too many times I don't know enough of the word who am I I'm too young to speak I'm too old to speak I'm the wrong color you don't know the family I come from I have to tell you none of that matters no importa todo eso when you come to the altar cuando tú vienes a adaptar cuando tú vienes a adaptar all those things I missed todas esas cosas que nosotros hemos mencionado were my excuses were my excuses were my reasons of why I didn't want God to do what he had to do but it came a time there was a moment in my time in my life that I had to stop running from the cross I had to stop hiding from God I was hiding from God in church I would hide behind congas I would stay far away from the pastor I don't know why to talk to me yo no quería que nadie me hablara pero cuando pedí mi vida cuando pedí todo a él y él comenzó a poner un vino nuevo en mi vida mientras mi vino nuevo comenzó a hacer de mi cuarto ego nuevo I began to see what God wanted to do comenzó a ver lo que Dios quería que me hiciera but I didn't fully understand pero no entendía que fue el tratamiento it surely wasn't this el tratamiento no era esto I never wanted to be up here yo no quería estar acá arriba but this is what God had for me pero esto no quería estar acá arriba I didn't want to be teaching Bible studies yo no quería estar enseñando estudios biblio but that's what God had for pero ese es lo que Dios quería para mí and you stop running y cuando no dejas de correr and start banging your head on that wall y dejas de estar dando la cabeza en esa pared you wonder why you have such a headache entonces a veces tú puedes entender por qué tiene un dolor de cabeza you're wondering why your neck hurts so much a veces por qué tanto te duele el cuerpo because you're so hard-headed porque puedes estar cabezón and you keep on busting your head on that wall and you wish to only surrender yourself pero si solamente te rindieras a él hallelujah, hallelujah let's jump back to Isaiah 6 vamos a regresar a Isaiah capítulo 6 verse 6 and 8 if you can put it on Spanish on the screen so he doesn't have to read eso te digo and it reads that then one of the seraphim flew to me having in his hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar and he touched my mouth with it and said behold, this has touched your lips your iniquity is taken away and your sin purged also I heard the voice of the Lord saying whom shall I send and who will go for us then I said here am I amén y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomando del altar unas tenazas y tocando sobre mi boca dijo he aquí que esto tomó mis labios y has quitado tu culpa y limpió tu pecado y el otro dice después oí la voz del Señor que decía a quien enviaré y a quien nos quien nos irá entonces respondí yo he aquí envíame a mí aleluya aleluya adora a Dios adora a Dios aleluya when Isaiah when he saw cuando el vio and experienced God in verse 4 y experimentó a Dios en el verso 4 he felt undone él se sentía inmundo he felt not worthy él no se sentía digno to have seen the vision de poder ver esa visión de Dios to have seen the presence of God de poder ver la presencia de Dios but there was an altar pero había un altar there was an altar había un altar the altar's the type of the cross of Calvary ese altar era tipo de la cruz del Calvario but there was an altar for a sinner cuando había un altar con un pecador there was an altar for a sinner and it says that the angel took the coal with the tongs representing Calvary the blood offering of Jesus Christ the sacrifice of the lamb and it's like that he put it on his lips imagine that imagine that moment the moment that he placed the coal on his lips the moment that he puso el carbón encendido sobre sus labios he was instantly made pure and holy in that moment instantaneously was limp if you can't have a worship the Lord we have the worship team that has come up the coal from the altar the coal from the altar when we come to the altar when we come to the altar we need to come back to the altar church we are all types of altars around our lives but we need to come to the altar where Jesus Christ gave us life we come back to the altar when we come back to Jesus Christ as we get about the scenes and the gimmicks that we can do with our own plans and our own ways when we come to the cross once we find our peace and salvation once we submit our lives unto God once we humble our lives before the blood of God he will begin to do a work in you and if God can use you as he designs as he designs we want to use we want to be used by God but on my terms but in our terms and what I can do what I can do God is an operator he needs you to surrender he needs you to surrender he wants you to surrender Jesus went once to Calvary we must go daily he tells us to take up take up our cross and we'll be on to take up our cross and follow him not to carry the weed no, no, no cargando simplemente de esa manera replacing our faith in what he did and not poniendo nuestra fe en lo que he did tomando nuestra cruz believing that what he did was enough creyendo que lo que he did fue suficiente we're living a life of repentance estamos viviendo una vida que nosotros que nosotros nos arrepentamos having his anointing teniendo solución you see Calvary tú sabes Calvary come up come up Calvary the altar separates us from the world nos separa del mundo and you can't play on both sides no puedes jugar en ambos lados when you come to Calvary cuando tú vienes al Calvary you must cling to that old rugged cross tenemos que tirar ese madero viejo and trust that he will change everything y confiar que va a cambiar todo it will cause you to turn from wickedness te va a causar que te sacre de las cosas malas te va a dar fortaleza durante tus pruebas y triunfaciones te va a mantener firme en lo que Dios tiene para ti con todo el mundo por favor se pongan de pie con tu corazón inclinado en la presencia de Dios you see many are ready to go many are ready to go but you don't want to be cleansed many want to work but you don't want to submit yourself many want to be used by God but you have to stop living the double life many want to do on their own will on their own strength but you will fail God said he will not share his glory with no one we need to be purged leave me out we have to be cleansed before we go we have to come to the altar before we go antes que nosotros vayamos allá all have to touch our lips we can be made holy that we can hear the call that we can hear the call who shall go for us 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 but God is asking you to who shall go for us who shall go for us let's go Santo eres Jesús Aleluya 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 Te adoramos Jesús El primer llamado La etapa El corazón de todo el mundo Esto no es el problema Yo no estoy aquí Para avergonzarlos Pero si Dios está llamando a alguien Que vayan enviando Tú sabes que tú no puedes Si aunque tú no tienes una relación Con Jesús Cristo Que tú no sabes ni quién Él es O puede ser que tú te descarriaste Si yo traté de arreglar un poco No hay como medio decapiado Si tú te has dejado de las cosas del Señor Entonces simplemente levanta tus manos a ti Si tú quieres hacer un compromiso con Jesucristo Every eye closed Todos los ojos observados Por favor Pray church Iglesia ahora Adora a Dios Yo veo uno Veo tres Cuatro Cinco Seis Aleluya Aleluya I'm going to ask you to run quickly to this vulture Yo le voy a pedir que venga rápido Alcalde Riendo Venga rápido Muévete 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 A mi Dios Come quickly Muévete Quickly Rato Muévete No, no, no Come on yourselves No, no No, no No, no Somebody come with them Aquí Venga confiante Venga We have young people Tenemos jóvenes aquí We have adults Making a decision for Christ Tomando la decisión para Jesús If you're still sitting there Si todavía estás sentado allí You know that you need Jesus Christ You know you haven't been living the way you need to be God wants to change your life He wants to change your life Él quiere cambiar tu vida Aleluya Aleluya Venga, don't you have to go Con pastor Con pastor Yes, come on Every person that came up Cada persona que vino aquí Aleluya If every person could look up here for a seat Cada persona que está aquí puede tirar acá arriba un momento Si hay alguien que está ministrando, no está bien Pero vamos a orar la oración de salvación In church, I want you to pray with them Iglesia, yo quiero que usted dure con nosotros Fall in the name of Jesus Fall in the name of Jesus Get each and every one of these lives Mira cada una de estas vidas Who are being benicent to right now Que están siendo ministrados a la misma Father I know that you've touched their hearts Yo sé que han costumado sus vidas Or renewed their minds Or whether it's the first time they meet Jesus Puede ser que sea la primera vez que han conocido a Jesús Or they're coming back Or they're renewing their commitment with you Ellos están renovando todo el compromiso contigo Father, fill them with your spirit Cleanse them, Lord Limpia los odios Purify them, Lord Purify them, Lord Purify them, Lord And fill them with your spirit In the name of Jesus Aleluya Now Ahora As these lives are being benicent to you Y entre estas vidas son ministradas a la misma So you Can you see I give myself away I give myself away So you Can you see I give myself away I give myself away So you Can you see I give myself away I give myself away So you Can you see I give myself away I give myself away So you can use me Give myself away Give myself away So you can use me Before we close I'm just not my home If we can close I feel the anointing of God Ask a few people Give their lives to Christ The altar is over If you need to give your lives to Christ If you need to reconcile your life to Christ Come to this Come to this Give myself away My life is now my home To you I belong I give myself I give myself to you My life is now my home My life is now my home To you I belong I give myself to you I give myself to you I give myself to you He said I want to come home Do you want to be home? I give myself I give myself to you ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en la iglesia de Pastor Obalto Julio 15-27 es Summerfest Julio 15-27 es Summerfest y octubre 15 en la iglesia de Donquer en october 15 en la iglesia de Donquer donde estamos de Donquer va a ser el último culto sesional del año es going to be the last sexual service of the year para los próximos puntos sesional for the next sexual service they got me from menace to menace I'm not good at menace I don't know what I'm saying so you guys bear with me if I make a mistake you blame her I exhorto que traigan almas que no conocen a Cristo I exhorto her to bring a soul that does not know the price this revival is not only for us let's go to the street and it's finally sold for price we say hi to Pastor Obalto and his wife pastor I'm going to be finished in prayer and we call ourselves amen 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 I see me boy because I saved my life and I understand and he did because he deposited in anointing and when I walk through the people en la parte de la administración en la parte de la minister ellos van a recibir esa opción amén aleluya gloria al señor denle fuerte aplauso al señor aleluya aleluya la gloria postrera será mayor que la primera yo vengo del tiempo que había gloria y si la gloria postrera será mayor que la primera entonces quiero entender que cosas grandes cosas grandes cosas grandes cosas grandes cosas grandes van a suceder a ver tú sabes que Yuliza decía que cuando nosotros estamos ministrando que la gente van a ser tocadas por la opción tú sabes y la gente dice eso es exagerado pero cuando Pedro estaba en ese tiempo lleno del Espíritu Santo que caminaba aleluya la gente ponía los enfermos y él no podía tocarlo pero había una opción que aún las sombras de Pedro salaba del Espíritu Santo tú sabes para qué es eso porque la gloria no es tuya ni en pilla la gloria viene de ti no eres tú no eres tú no se crea que eres tú es que la gloria de Dios te viene de Dios reciba la gloria reciba la gloria reciba la gloria reciba la gloria vamos a orar vamos a orar vamos a orar hay mucha gente que Dios nos ha tocado en este día y yo soy una persona que yo entiendo que a la gloria no se queda aquí nada más sino que el Espíritu Santo va contigo mi encargo el Espíritu Santo va contigo para tu casa el Espíritu Santo cuando te vas a ir a gustar en este día yo oro el Espíritu Santo los revolucione a ver que no pueda ni dormir que se tenga que meterle la presencia de Dios de rodillas en su cuarto cuando crees que eso puede ser posible levanta su mano conmigo Padre Dios mío este es el comienzo de un avivamiento poderoso porque tu palabra dice que la gloria montera será mayor que la primera por lo tanto Dios mío lo que tú has comenzado a hacer Dios mío yo te pido que tú traigas una revolución tan grande y poderosa sobre esta sección noroeste que se escuche en todos los lugares en el norte, en el sur en el este y el oeste Dios mío que la gloria de tuya ha descendido Dios mío sobre este hogar y que miles de personas que miles de jóvenes puedan venir a los pies de Cristo Dios mío en este año Dios mío porque tu venida está cerca reprendemos toda mentira del diablo reprendemos todo engaño de Satanás reprendemos todo lo que se levanta para destruir para hacer daño a nuestra juventud ya no tiene parte ni suerte porque estos jóvenes pertenecen a ti Señor le pido por una cobertura especial por todos aquellos que van a viajar para lejos para Watertown Dios mío bendice a esta gente que van a viajar para Watertown los que van para Sira los que van para Pulto los que van para Búfalo Dios mío para los que van para diferentes lugares traen una cobertura especial Dios mío que tú estés cuidándolo que Dios mío llegue con bien y que Dios mío que mañana que mañana que mañana que mañana pueda revolucionar su iglesia que mañana que mañana mañana en la escuela bíblica en el culto saca alzado y amando al mismo Dios mío vaya con grande Dios mío en el nombre poderoso de Jesús Señor bendice a su alimento que se van a estar comiendo Dios mío que sean de bendición en nuestro cuerpo y te damos gracias continúa bendiciendo esta fija excepcional dale idea dale creatividad dale Dios mío bendición dale unción dale poder dale autoridad para que sigas adelante Dios mío le damos gracias en tu poderoso nombre de Jesús la iglesia dice Amén Amén